¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y vamos a irnos al episodio 4 de la campaña de Warfare Este. ¡No mames! La abuelita también está disparando. ¡What the fuck! ¡Es una pincha abuelita guerrera! ¡Let's go! Entonces, bueno, se supone que vamos hacia Berlín a liberar a los presos. Ok. ¡A la madre! ¿Qué van a estos güeyes? ¡Muérete, güey! ¿Vean a ese güey duro de matar, le dicen? Yo también tengo una. ¡Fuck yo! Ya nomás que le de y todo está... ¡Ah, cabrón, otro güey! Muy bien. Vamos a continuar avanzando, racita. ¡Eh, eh! ¿De dónde vas, papá? Ok, tenemos que abrir una puerta para que pasen estos güeyes. Vamos a investigar tantita. A ver, espérame, porque... Porque es como que el camino rápido. Y luego acá, lo más probable es que haya cosas. ¡Ah, la madre! No sé qué sea eso, pero... Ok. ¿Qué hay acá arriba? ¿Qué hay un elevador? ¿Ya pa' qué va? O es... Yo creo que saben qué, tengo que... Yo voy a tener que activar dos switches o algo así. Lo estoy presintiendo. ¿De qué pego? Unos pinches sonidos misteriosos. Vamos por acá. Las típicas cerraduras. Ahí está. Dice que Dura la tiene o algo así, dijo ese güey. ¡Dura! ¡La tiene! Ahí ya no hay nada. Ese güey lo dejamos sin chamacos. ¡Oh, shit! ¿Dónde estás, papá? ¿Está allá? No. ¡Qué onda, pinche nigga! Tiene buen hit detection del juego. ¿Qué han refiero con el hit detection? Bueno, pues que donde apuntes, este... Pues pegue la madre esta, ¿no? Ok, aquí no hay nada. ¿Qué dice? Man with Niawer, no sé. ¿Qué dice ahí? Pero tal vez se refiere a como que los hombres inteligentes se quedan callados o alguna mamada así. Ok, aquí no puedo ir. Entonces por aquí abajo. Tal vez son dos maneras de cruzar hacia el mismo lado, ¿no? Nada más. Ahí está. Ándale, güey. Muy bien. ¿Qué pedo? What? What? Típicos disparos fantasmas. Espérame que no vi. ¿Dónde estás, papi? Oh, allá arriba, güey. Vamos por este lado. Más cosas. Que agarro un cuchillo. ¿Para qué quiero un cuchillo? Pues ya tengo un cuchillo. Oh, ver... Se pusieron locos estos güeyes. Y otro menos. Vamos, papi. Asómate. Muerto este güey. Que la puta madre. Shit, una granada. Uno menos. Otro menos. Tranquilo, tranquilo. Vamos a meternos aquí atrás del camión. Bueno, estaban reparando. Estaban haciéndole pinche brejolín a este carro. O sea, cualquier... Cualquier pieza que agarres de metal te da armor, ¿eh? Está chido. Acá nos podemos meter más furtivos. Esto es como para que rodes. Tal vez que rodes y maten más fácil a los güeyes o algo así. Pues qué pez con esto. Ya me perdí, negros. ¿Dónde estoy? Ok. O sea, ¿en qué? Se me hace que la regué. Sí, yo creo que lo que tengo que hacer... Hay que levantar unos botones. Y creo que no me debía haber ido por ahí. Espérate, güey. No me debía haber ido por ahí. A ver, estábamos. Vamos a irnos por aquí. A ver, el mapa dice que aquí donde estoy... Está esta madre acá. O sea, tengo que salir aquí donde está el vehículo. Y esta madre, ¿no? ¿Dónde está madre, no? Ok, aquí está la... Aquí hay una reja. Por aquí viene un güey. Te escucho, muchachos. Y ya está. Vamos a rebarregar. Vamos por aquí. Ahí le saltamos. Quimero. Ahí está la madre esta. Ok, listo. Este es un checkpoint. Les digo que este juego como que tiene cosas... Las cosas completas... Exit lower. Ok, tenemos que salir por acá. What? Ok, ahora que estamos aquí, ¿qué onda? Tengo que... La plataforma está arriba. El carro puede pasar ahora. Ok, tengo que conseguir... Es un... Tengo que un camino hacia afuera. Entonces, tal vez ya pueda por aquí, ¿no? Tiene el mismo... ¿Se acuerdan como que del salto ese del... No sé si es del Ghost o es del Black Ops 2? No, es del Ghost, ¿no? No, no, del Black Ops 2. Bueno, del que sea. Ese pinche salto. Ok. Ok. Saca esta parte. Ok. Tengo que regresar todo esto. No sé si me tengo que regresar por donde vine. Ok, ¿no? Oh, por este lado. Por el... Por el lado donde empecé a subir. Ok. Yo sabía que todo... Todo tiene un porqué aquí. No, no, mi estimado. Ok. Ahí está el carro del abuelo. Aquí ya va a haber huellas, supongo. O aquí bajamos. ¿No era más fácil lamentarse? Muy bien. Aquí va a venir la pinche pelotera. ¡Vamos, papá! ¡Con huevos! Eh, trae guantes de chico malo. ¡Chico malo! ¡Chico malo! Güey, dime. Espérenme. Un momento. Yo aquí he estado. No mames. Me regresé. ¡Neta! ¡Oh, shit! ¿Es en serio que me regresé? ¿Entonces no era por ahí? Espérenme, que ya me perdí. ¿Qué loco? O sea, por aquí fue donde entramos. O sea, este es el primer juego que me pierdo. ¿Qué coschurros que te pierdes? Espérate, hombre. A ver, ¿qué pasa? No me puedo entrar desde acá. ¡Sea huevo! Vean si era fácil. Yo que la andaba cagando fuera del hoyo. Ok. ¡Oh, no! ¿No? Ok, ahora tengo... Road is not safe. No, it's down there. Ok. Tengo que liberar a la calle de acá. Señal detectada. Ah, chinga. ¿Señal de qué, güey? Ok. 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 A lo menos ya casi no tengo... No tengo estas madres. Ahí hay más vatos. Señal detectada a 32 metros. ¿Qué madre es esa? Ok. Ahí hay un güey. Ahí hay otro güey. Ahí tengo dos cuchillos. ¡No mames! Ok. Eso no me lo esperaba. Una pequeña fascilla, pero no me espera que esté ese pinche perrón ahí. Ok. Ya decía que las cosas no podían ser tan fáciles. Don't worry. No pasa nada. Vamos a la madre pinche desmadre. Let's go, babies. No mames, llegó. Rápidísimo este güey. O es diferente, ¿eh? Ok. 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 Este güey no me lo esperaba. ¡No me lo esperaba! Puta, pues cuántos perros esos son. Bueno. Vamos a pasar al plan B. B, B, furtivo. No la cagues, mi estimada. ¿Verdad, qué punks? Ok. Se ponen muy tryhards estos güeyes. Pues que no tengo muchas balas de estos güeyes. Son tres. Una, dos, tres, cuatro. Ok, muy bien. Ok. Este se va a poner bonito. Y ve yo con los pinches perros estos. Ahí viene. Uno menos. Son dos. ¿Dónde está el otro pinche perro? O sea, me preocupan más los perros que los propios güeyes estos. O sea, me lo esperas. O sea, me preocupan más. ¿Dónde estás perro? O sea, me preocupan más. O sea, me preocupan. No se encuentro ni el público. Oh, shit, Willy, dispare, Willy Oh, pinche, Willy No hace nada Oh, neta Ok, tampoco me esperaba esas madres Piches madres voladoras Vamos a ir por este lado Esto es media complicada esta misión Ay, güey, ¿en serio ese güey ahí? Oh, shit, recupérate ¿Al 20? No mames No hay armadura Tengo que cuidar bien, cabrón Oh, dice que viene un squad No mames Oh, shit, güey, ¿qué voy a hacer? Oh, shit, güey, no, 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 no Esto está, esto está raza color de goddamn hormiga Deja de acometer with your being detected And they will not be able to set up the alarm Ok Muy bien Furtibón Bueno, hay que checar la señal Definitivamente esto No se puede hacer así a lo A lo chingue su madre Entonces vamos despacio Ahí viene el güey este No, güey No, güey No, güey, el perrote Ok Tal vez nos podemos esperar A ver si su madre, güey Hágase pa' allá, güeyito No, ya valió madre esto Chingados Órale O sea, en qué voy a aplicar estas madres Pero ahorita Hay otro más por acá Foc, 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 foc Oh, shit Ahí hay un perro o algo así Ok No, 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 no Es buena idea meterse ahí No, 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 no late no te pases pinche mira les mando otra para que se diviertan a huevo maté a todos buena estaban en la pinche frijolís estos vatos ok me pedo discúlpenme por molestarlos las balas muy bien bueno ya por regresar el carro y esta manera después destruir o algo no creo que no pero pero como dice el polvo dicen los consejos no sea mata a los capitanes para que esos güeyes no puedan activar la ala hablanos viejillas a la reata y eso que pedo ponte ese pedo salió el terminator oh my god wey esos güeyes salieron el terminator aquí se confundieron de juego oh mierda que mata a los robots y como chingados quiere que le haga ok subir no puedo no hay pedo no hay pedo que mal estas madres creo que esto es un poco imposible ok ok jajaja dije no huevo ahorita quito esta no que madre la va a quitar que mas tengo ni pedo de las dos ahi esta eso fue bueno tengo que ver donde hay armadura espere me huele ok esto esta cabron falta otro robot a ver aqui en el baño no mira que alguien caga armadura bueno alguien caga vida mas bien a ver Vente, 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 vente. Vamos por una de estas. Espérame tantito, papi. Ahora sí, ¿dónde estás? Uy, 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 3%, 3%. A la mierda, vente. Ok, se acaban... No mames, wey. A la madre De repente me siento sumergido Como que entre Robotech, Terminator Robocop Oh shit No mames que todo Regresa el carro Ahí está, ah no A la madre ya me voy a caer Dije que Los pinches nazis Sabían que pedo Ok, bueno Este wey hacemos la estrategia Vamos a Meter estas Fuck ¿Por qué no me dan una bazuca? No se, ese wey se muere más rápido Con estas Chingado, no hay más bombas Vale Y más balas también ¿Verdad? Este es el otro wey A ver, tal vez aquí arriba Haya alguna metralleta O algo que me ayude O tal vez haya Pura pinche riata Como me la acaban de encontrar Muy bien Muy bien Ahora sí ya no tenemos nada Vale wey Quietos Quietos Ok Como ya no tengo a todos Soldados muertos De hace ratito De haber más cosas aquí 6 de armor 6 de armor Oh, miren Bueno, algo es algo Tomás no la falle Es mi estimada Capón No, ahí está Vale wey Selecciona Miren Lo define que es para seleccionar Ahí está Bueno, vamos a tener que aplicar La técnica con la que nos mataron Ahorita Corre mi estimado Como que ahí hay un glitch O algo así El wey no me puede pegar Típico que se me acaba esta madre O que hay una menos Ahora vamos a correr Todo esto Corre vuelo Me acelero Corre vuelo Me acelero What? Se dañó este pedo O que? Ya no tiene balas Mierda Hay de todo menos balas Houston tenemos problemas Cómo creen esos weyes Que lo van a matar A cuchillazos No sé si hay otro puesto De combate Oh, shit No sé usted, Willy Pero yo que usted Me pelo la chingada Porque este pedo Se da buen color de hormiga Para mí No, no me puedo ir por ahí Mierda, wey ¿Por qué te dan tan pocas balas? ¿Por qué nadie deja balas En el nigitorio, wey? ¿Y aquí? ¿Aquí hay balas? Tampoco hay balas, wey No sé Esta madre se recargará ¿No? Algo así No, wey No, pues no hay manera De matar a ese wey Ya me la pelé Wey, ya brilla algo ¿Qué es brilla? Ah, no La madre esta Esta no tiene por qué Dime que aquí no hay nada Dime que aquí no hay nada Dime que aquí no hay nada Ok, ya tengo más balas Güey, ni de pedo Vueltas con mi Kino Vueltas con mi Kino Vueltas con mi Kino Ok, esto no es normal ¿Están de acuerdo? ¡Por el culo! ¡Armor, armor, armor! No, no hay manera en que lo mate No hay manera posible En que lo mate ¡Oh, shit! ¡Ábrete, mierda! No, 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 no No, 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 raza ¿Qué vamos a hacer? Debe de haber balas aquí igual Bala de huevo No creo que te dejen así tan a lo Código de enigmas Aquí, nada No, pues no hay nada Ah, chingada madre Pinches huevos A ver aquí Huevo Munición Munición A huevo, ahí está Ahora sí, papito No tengo mucha, pero ¿Estás putin? ¿Ahí te mueres? ¡Oh! ¡Yes! En la máquina Ay, típico, acá había un chaleco Ok Dios bendiga, esas pinches cajitas sucias de mierda Cállese Cállese pinche abuela ¿No vio todo lo que batallé para matar a esta chingadera? Oh, Dios mío Cherrocov no editó tres películas para acabar con ese güey Yo nomás 30 minutos Un cafecito No, salió bueno para preparar el café este Lo que pasa es que ahorita le sale un nazi de la máquina Ay, no, es que ahora le tengo que ir para el café A la madre, o sea, estás infiltrada en un tren Tren de noche, destinación Berlín, Alemania Digo, destinación ¡Qué pedo! Destino Yo sabía tu factor de cadena, ¿verdad? Ok Sin contacto visual Ahora soy, mira Se me va a caer el café Se me cae el café Bueno Bueno, Rosita Hasta aquí con este capítulo de Wolfenstein Que se la pasaron Se pasaron con esta madre, la verdad Pero bueno, lo logramos, rosa Bye, bye No, 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 no ¡Gracias!